Hola amigas, les queremos presentar un nuevo integrante de la familia Por aquí, ahí estará, que está medio enojadita Por ahí está Alfredo Y por aquí está Ruu Y nuestras sorpresas se las vamos a presentar en él Contemos, contemos Uno Uno Dos Dos Cuatro Este es nuestro nuevo integrante ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tobi ¿Tobi? Sí Bueno, él es Tobi Mi clase quería poner ping pong ¿Por qué le quería poner ping pong? Para cantarle, sí Pero se llama Tobi Pero se llama Tobi, sí Y está feliz con el perro Sí ¿Y usted? Sí ¿Y usted? Sí No No Evidentemente, Aranza está enojada Sí, ya se mandó todo el niño Tobi 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 Gracias.